...que si los médicos lucharon tanto, la operación de mi nieta está valorada en 25 mil, ¿no? Más de 25 mil dólares. Más de 25 mil dólares. Y ellos la salvaron. ¿Cómo mi nieta va a morir por un techo? Es increíble que eso se diga. ¿Cómo mi nieta va a morir por un techo? Sí, fue al salón llevado cuatro veces porque usó un hongo bacteriano en la sangre con una endocarditis. Por eso se le produce la bronquitis que tiene la monodeprimidiencia. Según esta niña fue una que fue operada en Cuba. La primera que fue operada en Cuba es una mejor de patina dilatada. Y bueno, gracias a estos médicos, ¿no? Ajá, sí, que me han salvado la niña. Estuve un año y seis meses en un cardio centro. Y bueno, estás ahí. Ahora, ¿cuál es la situación que te aqueja con respecto a la niña? De la cual tú estás siendo víctima y estás siendo engañada por la vivienda? Que los médicos deciden que la niña tenga una vida mejor ya que dicen que tiene criterios reservados, que no va a durar mucho, que ella necesita un aire acondicionado, un teléfono, una vivienda que no tenga humedad. Porque aparte de eso le dan crisis de asma, que es una deficiencia, tiene que estar sola, no puede estar en tumulto, porque uno tiene catarro y se lo pega a la otra, así. Y la situación a mí ahora es en las viviendas, que me están con engaños y mentiras. ¿Desde cuándo viene consigo esto que te pasó hace poco con el problema de la vivienda? ¿Dónde te llevaron? ¿Qué condiciones tenía la vivienda esta, la casa esta? Las condiciones es que ella no tiene ventilación, es un cuarto muy chiquito para ella, tiene mucha humedad, el río cuando llueve se desborda y se me mete aquí adentro, los fragantes se desbordan, hay un criadero de caballos en la esquina con cuercos, una finca que eso es infectosa ahí, el paradero de las guaguas, el humo que entra completamente para acá adentro. Eso es aquí donde tú estás, ¿y la casa que te propusieron dónde? En Vigorapan, en Georgia. Es un apartamento, una casa que tenía un apartamento real, inhabitable, se lo propusieron a mi mamá para cambio de vivienda, cuando eso no se habló, y que si nosotros teníamos dinero para construir, y la parte delante me dijeron que si estaba bien para mí, y yo le dije que sé que para mí, para la niña si estaba cómodo, y entonces me dijo que no, que para obtener ese apartamento, mi mamá tenía que entregar la vivienda de ella, con siete personas que vivimos acá. ¿Y qué sucedió después de hacer eso? Sucedió que yo le dije que yo me quedaba ahí, y él me dijo que no, me llamaron la policía, la policía fue para arriba a sacarme con la niña, a ver, también... ¿Quiere decir que no tuvieron en cuenta la enfermedad de la niña? Ajá, no, provocándome siempre, diciendo que yo no quería a mi hija, que yo tenía que salir de ahí, etc., como que yo me hubiese metido en la casa. Ajá, quiere decir que el objetivo es que ellos entregaran esta vivienda donde vive tu mamá, que es de tu mamá, ¿no? Ah, no es de mi mamá. Para ellos hacerse dueño de esta vivienda, y entregarle aquella vivienda que está allá donde tienen que construir. Ajá, efectivamente. Entonces, al tu mamá negarse, a ti lo que hicieron fue un desalojo, ¿verdad? Un desalojo, como que yo me metía dentro de la casa, formaron publicidad y todo eso. Entonces, es decir que actualmente su niña está a riesgo, ¿tú me entiendes?, de estas situaciones con respecto a su enfermedad, porque donde encuentra... El criterio reservado. El criterio reservado. Sobre el problema del SIUM, según... Sí, a mi niña se me ha recompensado varias veces por las madrugadas. He tenido que llamar al SIUM, se ha demorado más de 90 minutos, me ponen radios por teléfono y todo. Hemos ido al policlínico, a pie, corriendo para allá arriba, cuando llegues al policlínico, que la doctora llama SIUM, no vienen. Me tengo que tirar en medio de la calle para buscar un carro, para alquilar la goma, para llevarla a menina y al cardeo centro. ¿Cuánto momento todavía no se les ha resuelto el problema de la vivienda? No todavía. Ellos todos los días dicen que le van a dar una vivienda. Mañana vamos, por la tarde vamos, y al final es que no vemos todavía la vivienda. Hoy mismo estamos esperando que quedarnos en venir por la mañana para enseñarles un apartamento. Y todavía no...